¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema bastante interesante de Boku no Hero Academia. Ya que sí, en la actualidad del manga ya conocemos todos los quirks de Deku, por lo que en este video estaremos ordenando los quirks de Deku del peor al mejor según mi perspectiva. Y bueno, como todos sabrán, lamentablemente tendremos dos semanas de ausencia del manga. Esto, a pesar de que no está confirmado, se supone que es por la salud de Horikoshi. Esperemos que se encuentre bien y muy pronto pueda regresar con su espectacular manga. De igual manera, mientras esperamos el regreso, estaremos platicando y analizando sobre este tema y los quirks de Deku. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya lo he mencionado, actualmente, gracias al One for All, Deku posee siete quirks diferentes, de los cuales estaremos hablando. Directamente voy a analizar cada uno de los quirks de manera individual y también cómo funcionan como complemento con el resto de quirks. Pero obviamente, gracias a esto, voy a determinar cuáles son los peores y los mejores quirks de Deku. Así que ya con esto claro, comencemos. Y en el puesto número siete, a mi parecer, el quirks más inútil de Deku hasta el momento es Pantalla de Humo, el quirks del sexto portador. La verdad es que a pesar de que en primera instancia podría parecer un quirks interesante, ya que este quirks le da la capacidad a Deku de expulsar grandes cantidades de Humo, obviamente para usarlo como camuflaje o también para cegar a su oponente, en términos generales no es el quirks más útil. Hablando solo en términos individuales, este quirks funciona de manera defensiva, solo para evitar que Deku sea localizado. Pero si tomamos en cuenta enemigos como Shigaraki, el cual puede localizarlo con su quirks de búsqueda, la verdad es que se pierde un poco la esencia de este quirks. Además, a pesar de que sí con este quirks se puede cegar al enemigo, hasta el momento Deku tampoco puede ver a través de este Humo, por lo que de igual manera lo afecta a él y también a sus compañeros. Ya que, por ejemplo, en el caso de la batalla contra Shigaraki, cuando a Izawa o Monoma le estén borrando un quirks, la pantalla de humo sería simplemente un estorbo. Y bueno, tomando en cuenta los quirks que veremos más adelante, la verdad es que sí, este es el quirks más inútil y menos necesario que tiene Deku. Obviamente, tal vez en un futuro podamos ver aplicaciones diferentes del quirks, pero a mi parecer, por ahora tiene bien ganado el puesto 7. Y bueno, ahora sí, pasamos con el sexto quirks de Deku, que es el quirks de flotar de la séptima portadora Nana Shimura. Y bueno, este quirks directamente le da la capacidad a Deku, como su nombre lo dice, de flotar. Aunque directamente no se ha confirmado que le otorga una gran movilidad. Deku tiene que utilizar un quirks adicional, como lo es su pistola de aire, para así moverse a mayor velocidad. Lo que sinceramente nerfea mucho a este quirks. Obviamente tiene algunas ventajas, como por ejemplo, a la hora de enfrentar el deterioro de Shigaraki, ya que tienes que mantenerte en el aire por mucho tiempo. Pero a mi parecer, esta es su única aplicación real. Ya que directamente, gracias al one for all, Deku ya puede mantenerse en el aire por mucho tiempo. Así que sin duda alguna, el quirks de Nana Shimura es de los más inútiles que habíamos visto. Aunque como dije, debido a que incluso veo el quirks de pantalla de humo como una desventaja, pues a final de cuentas, por eso pongo a flotar por arriba de este. Ya que al menos tiene una aplicación específica que en momentos claves sí puede ayudar a Deku. Aunque de ahí en fuera podría ser sustituido por el one for all sin ningún problema. Y bueno, a partir de aquí, a mi parecer, los últimos 5 quirks son bastante buenos. Y bueno, el puesto número 5 se lo estaría otorgando a Overdrive. Un quirk que sinceramente es bastante útil, ya que permite al usuario aumentar la velocidad de los objetos que toca, además de también aumentar su propia velocidad. Sin duda alguna, este quirks parecería ser de los mejores. Pero el problema, a mi parecer, es que tiene una gran limitación. Y es que esta velocidad también afecta al usuario, por lo que la presión de tal velocidad solo es soportada por 5 minutos. Al menos Deku solo puede usarlo por este tiempo. Además, individualmente, a pesar de que sí maximiza tu propia velocidad, no sería la gran cosa si no se combinara con el mismísimo one for all. Ya que sí, a mi parecer, Overdrive obtiene su mayor capacidad al combinarse con el quirk principal. Por lo que Overdrive directamente lo considero como una especie de potenciador al one for all. Pero debido a tener la limitación de los 5 minutos, es que baja bastantes puestos. Si elimináramos esta limitación, probablemente podría subir. Pero por ahora, a mi parecer, se ubica en el quinto puesto. Y bueno, ahora pasando con el cuarto puesto de los quirks, yo pongo al Fajin. Básicamente, el Fajin le permite a Deku acumular energía cinética para después liberarla de golpe. Siendo directamente un potenciador bastante similar a Overdrive. Es decir, permite aumentar la fuerza del usuario. Directamente, lo que hemos visto por parte de Deku, es que incluso es capaz de duplicar la potencia del mismísimo one for all. Por lo que sin duda alguna, el quirk de Fajin es uno de los mejores potenciadores. Y si tuviera que elegir a Overdrive o a Fajin, sinceramente me quedo con Fajin. Ya que este no tiene ningún tipo de limitación de tiempo. Creo que su único problema es que tienes que ir acumulando energía cinética para después liberarla. Pero esto lo puedes hacer de manera casi ilimitada. De hecho, actualmente no sabemos cuál es el nivel máximo de Fajin. Es decir, no se sabe cuánta es la energía que Deku puede acumular para después liberarla. Por lo que sin duda, el potencial de este quirk es altamente elevado. E incluso sin el one for all, la potencia que podrías llegar a alcanzar es simplemente altísima. Es por eso que debido a que no tiene limitaciones de tiempo ni de potencia, creo que está por arriba de Overdrive. Pero bueno, ahora sí pasamos con el puesto número 3 y este se lo otorgo a detección de peligro. Así es, posiblemente este quirk podría parecer no tan útil para algunos, pero a mi parecer es uno de los quirks más importantes para Deku. Ya que como su nombre lo indica, este quirk le permite a Deku detectar el peligro y anticiparse a cualquier tipo de ataque. Básicamente, gracias a este quirk, Deku puede predecir el futuro a la hora de un combate, siendo una cualidad realmente rota. Ya que a mi parecer, este quirk permite que Deku se enfrente a rivales que son incluso superiores a él. Ya que sí, posiblemente su adversario sea más fuerte y rápido, pero si no puede acertar ninguno de sus golpes, esto no tiene ningún sentido. Obviamente, detección de peligro también tiene algunos huecos, como lo sería el hecho del ataque de Himiko Toga, el cual como supuestamente tenía amor no fue detectado, y también el hecho de que el ataque que te lanzan es más rápido que tu capacidad de reacción, por lo que a pesar de que puedas predecir el ataque, a final de cuentas no puedes esquivarlo. Pero directamente a mi parecer, a pesar de que individualmente no es la gran cosa, como complemento para Deku es simplemente magnífico, ya que Deku cuenta directamente con fuerza y velocidad, por lo que sumarle detección de peligro es algo importantísimo en su técnica de combate. Como dije, gracias a esto, Deku puede enfrentar a rivales más fuertes que él, y aún así salir victorioso, ya que puede predecir los movimientos de su adversario, cosa que a mi parecer es fundamental en un combate y puede ser la clave de la victoria. Es por eso que pongo detección de peligro en un puesto tan elevado. Pero bueno, ahora sí continuamos con los quirks, y en el segundo puesto pongo al látigo negro. Así es, como la mayoría sabrá, este látigo directamente permite a Deku crear una especie de látigos, los cuales pueden ser manipulados de diferentes formas para darle múltiples aplicaciones. Puede atrapar a sus adversarios, puede salvar personas, puede detener objetos, puede ayudarle a transportarse a gran velocidad en terrenos un poco inestables, etc. Es decir, látigo negro tiene una multitud de aplicaciones que simplemente se limitan por la capacidad de Deku para aplicarlos. La verdad es que este es uno de los quirks más versátiles que tiene Deku, y él mismo ha demostrado sus capacidades. De hecho, otra aplicación que no mencioné, es que con esto también Deku puede reforzar sus propias extremidades, para así soportar la carga de su poder. Además de que este quirk está directamente conectado a sus emociones, por lo que puede ser potenciado de acuerdo a los sentimientos de Deku. De hecho, gracias a este quirk principalmente, es que fuimos capaces de ver su forma berserk. Por lo que sin duda alguna, este es uno de los quirks más impresionantes y útiles para Deku. Pero lamentablemente, a pesar de todas sus cualidades, a mi parecer no supera al número uno de los quirks de Deku. Y creo que como todos ya sabrán, el quirk principal de Deku y el que es clave para su victoria es el One for All. Un quirk que sencillamente dota a Deku de una increíble fuerza y velocidad. Podría parecer bastante simple, pero directamente, este quirk por sí solo fue el que logró que All Might se convirtiera en el héroe número uno. Por lo que sin duda alguna, el quirk es bastante importante. Como sabemos, gracias a este quirk, Deku tiene la capacidad de moverse a grandes velocidades, atacar con una fuerza increíble, además de también tener una movilidad realmente impresionante. Ya que como dije, gracias a los saltos que puede dar con el One for All, este puede simular prácticamente que está volando. Además de que también debido a los golpes que da en contra del aire, puede realizar algunas variaciones de ataques. Como directamente lanzar ondas de choque, ya sea para atacar o simplemente para propulsarse en el aire. La verdad es que la potenciación que otorga el One for All es simplemente impresionante. Y dota a Deku de capacidades nunca antes vistas. Por lo que sin duda alguna, el One for All seguirá siendo el quirk principal de Deku. Y bueno, básicamente de esta manera terminamos el top. Estos son todos los quirks de Deku. Y de acuerdo a mi opinión, este sería el orden de importancia de sus quirks. Me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios cómo ordenarían los quirks de Deku, cuáles creen que son más poderosos o importantes para él, los estaré leyendo. Además de que justamente en su pelea que se viene contra Shigaraki, los va a necesitar. Ya que tendrá que combinar todos y cada uno de ellos para poder derrotarlo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamer, Xangueroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.